Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a World of Warcraft Vamos a cerrar unos veo de químicos de la corona Estamos aquí con mi pícara, tiene nivel 100, así que tampoco esperéis mucho No juego apenas con ella realmente, pero bueno, quiero a veces subirla A ver si me voy haciendo con el personaje Vamos a darle caña a estos Vale, fuera Creo que estoy jugándolo como del culo ahora, pero bueno, pasa nada A ver si nos podemos hacer también ahora las misiones que hay De esto de evento del amor en el aire Vamos por aquí Genial, el amor duro, eh, nos han dado el logro para este personaje Voy a coger esto La tarjeta preciosa descolorida, es lo que buscaba Nos han dado una misión, ahora la hacemos, chicos Vamos a hacer la caña de misiones Dejamos el grupo de estancia Y las vamos viendo, las vamos viviendo conmigo Las vamos viviendo juntitos Bueno, vamos a leer esto Hay algo en el aire Y no es amor El interior de la tarjeta está gravateado Con planes de mentes y detallados Para infectar a la mayor parte de acero Deberías enseñárselo A unos investigadores de bomba por enseguida Lleva la tarjeta preciosa descolorida Al inspector Snap, tuerce, canzúas Envento tormenta Aceptamos Antes de nada voy a abrir esto A ver si me ha tocado la montura No, esta no es Esta aquí está abajo en la caja Vamos No, no hay montura Al look Es una de las monturas más difíciles de conseguir La del cohete este de amor en el aire Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar con él ¿Te has encargado esos vianos? ¿Intrigantes? ¿Qué tienes ahí? Oye, esto es grande Muy grande Casi hasta el último detalle En tamaño bolsillo Gracias Nos has ayudado a controlar Toda esta situación Me alegro haber trabajado contigo Algo apesta Nuestra otra misión Fíjate en estos tíos Bomba por Se ha estado encargando el negocio De las fiestas Todos estos años Y de repente estos tipos invaden el mercado No son bomba por Así que El cartel me ha contratado Para investigar Algo apesta Y no solo el perfume Lleva este aparato que me he traído Y analiza las nubes de perfume Que hay alrededor de los guardias Quiero saber que ponen esa sustancia No es natural Vale, o sea Tenemos que Usar el analizador De tuerza ganzúa En seis guardias Altamente perfumados Eh, ha cancelado Vamos a adaptarla Vale, vamos a buscar guardas ¿Veis como este? Que tiene perfume ahí Están Moradicos Uno por ahí A ver que está en cooldown La habilidad Mal, otro por aquí No puedo ver más Más guardas Aquí hay otro Vamos a darle Cañita Pero yo veo más Tenemos dos guardas más Me caería uno Después de estos dos Otro por acá Vamos Ese cooldown Como están muy cerca Pues Tiene poco cooldown Pero no así Lo pillan Vamos a buscar alguno más lejos Estos parece que están todos Todos ya Vistos ¿Se les quita? Lo vuelvo a usar, ¿no? O si lo podría volver a usar ahí Creo que sí Que hubiera podido Vale, perfecto Vámonos Vamos a entregar la misión Vamos a volver A ver que nos comentan Aquí el goblin Oye, gracias chica Te vamos Trae Vamos a ver Toma el aparato Y trastea con él Oh, esto no es bueno Sabía que no tramaban Nada bueno Aquí hay algún tipo De compuesto químico Que afecta a la mente Pero con nuestra Con una muestra tan pequeña No consigo aislarlo Necesito El de verdad Ni se te ocurra Comprarlo sin más No quiero que le des Ni una moneda A esos sinvergüenzas No, quiero que lo cojas De la fuente Con discreción Te disfrazaré Mensajero He visto un montón De cajones custodiado Por sus guardias Fuera de las puertas Pasa corriendo Y no te pares O te descubrirán Tirarán un cajón Tráemelo Pues vamos Vamos para allá ¿Ves? Se han disfrazado De goblin De la corona De la paquetería La corona Y ahora tenemos que salir De entormenta así Con estas pintas Y nos darán Uno de los cajones Vamos, vamos Está un poco lejos Está un poco fuera Mirar como eran Aleri y Turalyon Aquí A lo suyo Están viviendo las estatuas Que tienen honor a ellos Porque les daban por muertos Hay de Aleri Hay de Turalyon Hay de todos Los que se fueron allá A Argus Bueno, tenemos que venir A este sitio Donde está el puntico ahí Nos tienen que tirar Una caja A la que paso Vamos, se tiene la caja Lo tiene el paso igual Me las hice en la horda Y no hubo problema Ahora Y aquí el Lali Cuando me la hizo Otro personaje Le costó un montonazo Tirarme la caja De los cojones O con las espadas fuera Tío Cuidado Es peligroso Correr con Con cosas afiladas En la mano Ten mucho cuidadín Bueno, nos queda de sobra Para el buffo Así que bien Mirad, es como Están viendo ahí La estatua de Aleria Aquí tenemos No sé de quién es ahora Es la de Turalyon ¿No? No, no Esa es de Creo que es la de Anduin Lozar No sé Hay de todos los héroes De la guerra En la que participaron Y luego que se fueron a Se fueron a Argus Está Aleria Está Khadgar Está Turalyon Estato Cristo Entrégaselo Muy bien Lo has conseguido Buen trabajo, chica Inmejorable A ver qué tenemos aquí Forza el cajón Y revuelve en su interior Chica, no se trata Solo del perfume Había cohetes En ese cajón Y contiene una especie De carga química No la puedo analizar aquí Pero te ahorraré el viaje Al laboratorio No Tienes que encontrar Al tipo que los fabricó Reconozco su modus operandi Quejica misilóxido Una fuente de fier Me ha soplado Quejica se encuentra aquí En Mentormenta Dándose la gran vida La rosa áurea Es más Tenía una señorita Colgada del brazo Se llama Marion Sutton Va a la rosa áurea A ver qué sabe Bueno, vamos Se está posada aquí La rosa áurea Así que subamos Vamos a ir a ver a Marion La señora Marion Sutton Aquí está ¿Qué haces encima La cama de pie, chica? ¿No te han dicho Que no se puede saltar Las camas? ¿Cómo estás? Tú, tú no eres Quejica Te ha enviado él Llega tan tarde Que había empezado A perder la esperanza Los ojos de la mujer Se llenan de lágrimas Cuando se da cuenta De que no has venido Para entregarle el mensaje Quejica No es propio Mi quejica Pero acaso Tengo lección Mejor empiezo Por el principio Fue amor a primera vista Trifin Supe que ese goblín Tenía algo Desde el momento En que lo puse Los ojos encima Después de una manovisa Semana juntos Quejica Dijo que se había hecho Con un montón de dinero Y que me iba a llevar Que me iba a llevar De vacaciones Por los mares del sur ¿Te lo puedes creer? En fin Me dijo que quisiera las maletas Mientras él se encargaba De unos asuntos En el banco En la casa su alta Y la peluquería Pero no ha vuelto Estoy empezando a pensar Que no es más Que un mentiroso Que te vaya bien Pues quiero buscarle A los sitios Que nos ha dicho La tenía engañada Seguro que la engañó Con los perfumes Estos raros Que están usando De amor en el aire Vamos para acá Primero hay que venir Aquí al banco Por lo que me han llamado La contaduría De ventormenta Miradla Aquí está Quejica Misilóxido ¿Qué miras? ¿Nunca antes Habías visto a un genio? Eso te enseña A meterte en tus asuntos Es de aventura Y fea Toma ya Cuetazo en la cara Vamos Nos ha dejado estuneados Nos ha dejado bien estuneados Vamos ahora A la casa de subastas ¿Dónde está? Miradla Está aquí Eso es Me gustaría que hicieras Una lista de estos Fuegos artificiales Eso es Me harán un buen beneficio Cuando vuelva De los mares del sur Tú No creas que no te veo Déjame en paz Nos aturde Se deja ahí confusos Tú sabes mi amor No se me confunde Vamos Vamos a crear Ahora la peluquería Está poniendo guapete El puto goblin Para Para irse A los mares del sur Está aquí detrás La peluquería Lo voy a enfrentar ¿No? Con la montura Miradle Ahí se le ve Gracias por el corte Y el afeitado Colega Aquí hay algo de más Para cuando no esté Me está bien dinito Quédate toda la bolsa Tengo que irme Lo hemos pillado Y tiene prisa Va a fumarse ¿No? Sí Se ha esfumado Vamos a entregar la misión Volvamos a la rosauria Esta montura Está chula Pero como que es muy grandota Para ir por las calles de tormenta Y meterte en casas de demás Vamos a subir Ya tengo el experimento Que poco cooldown tiene Un minuto solo ¿Necesitas algo? El único que hablaba Era de irse a la ciudad Con su dinero Entonces se me ha abandonado ¿No es cierto? Oh, Triffin Fui una estúpida Enamorarme de él Pero ¿Cómo iba a controlarme? Era irresistible Vaya el Gublin Era un fucker Marion te escucha rizada Mientras le cuentas ¿Por qué buscas a quejica? ¿Quieres decir que usó Algún tipo de sustancia química conmigo? Es repujonante No puedo creer Que me tragara ese fraude Si ha terminado Sus recados Iré camino al puerto Para tomar un barco A los mares del sur Pase lo que pase Triffin No dejes que escape Corre al puerto de tormenta Antes de que lo pierdas Buen viaje O sea Tenemos que ir Tenemos que buscar el libro Hay que buscarle a él Y nos va a dar el libro de contabilidad Pues Vamos a ello Vamos volando obviamente Que llegamos mucho antes Rumo al puerto de tormenta Son varias misiones En la cadena esta Pero está chulo Está bastante guay Vamos para allá Está cerquita al puerto Ya sabéis Sus barcos Su faro Sus máquinas de asedio No sé Lo típico de los puertos Sus ballestas Porque esto Vale Esa es otra Esa es la que tengo que hacer Para irme a A la costa abrupta Esto Mata legión Madre mía Loco Aquí está En el quejica Tengo aquí un cohete Con tu marca Quejica Vale Si puede que haya hecho Algunos cohetes Para otros tipos Así que Me pagaron bien por mi trabajo Ni que hubiera muerto nadie Eso si es trabajo Sincero A ti que más te da Aquí hay un elemento químico Dentro del cohete Que es Mira no lo sé Vale no lo sé Me pagaron para hacer cohetes Para entregar una carga química Una carga química aérea Y eso dice Trabajo hecho amiga Están hechos Empaquetados y enviados Me dieron el dinero Y estaba intentando disfrutarlo Y estaba intentando disfrutarlo Cuando empezaste a perseguirme Por toda la ciudad No tengo más de esa carga Y no sé Qué era Dónde se entregó ¿Esperas que recuerde algo así Como si nada? Mira No me pagaron lo suficiente Como para guardar Por aguantar Esto y el contrato Se lo pedía Mi silencio Así que Se va a caer mi libro De contabilidad Aquí en el suelo Y tú lo vas a coger Y dejarme en paz ¿Entendido? Adiós Bueno ya nos ha dado el libro Veis aquí está la misión Completa Y tenemos que irnos a entregarla Hay que entregarla En la plaza Del distrito de mercaderes Donde está la La que se subasta Y el banco Y la posada De la que veníamos Así que vamos a ello Está justo ahí enfrente Se me tiró Se me tiró la montura ¿A qué guantes? Ni daño ni hostias ¿Lo has encontrado? ¿O se ha escurrido por alguna grieta? ¿Tienes un libro de contabilidad? ¿En serio? Genial Trifin Seguro que hay un montón De información importante El personaje que se llama Trifin Por si no Os habéis dado cuenta No me gusta la pinta De esos químicos De la corona Ni un poke Bueno Ahora ya nos darían Una misión Diaria Que aquí la veis Es la continuación De lo que hemos hecho El libro de contabilidad Este libro de contabilidad Está lleno de lugares Necesito que los investigues Tomes medidas amigas O tiene que acabar Esta es la entrada Que quiero que investigue Está justo Al sur del castillo El colmillo oscuro En el bosque de argenteos No puede ser bueno Veis dales una paliza Ah Y si ves algo grande Y peligroso que haya que destruir Tirale esta bomba Mata a 12 empleados químicos Y utiliza la bomba de corio Para destruir un vagón químico Al sur del castillo de argenteos Después vuelve con snip De nuevo Vale Vamos a aceptarla Vamos a irnos Rápidamente Está lejos del bosque De argenteos Pero bueno Vamos a hacer Voy a tirar piedra Aquí A escudo de la tormenta Y Y desde ahí Como tengo Como con este personaje No he ido a No he ido a A costa abrupta Pues no tengo la piedra Endalara No tengo aquí Endalara Desde ahí vamos a Forhath Con el portal Y desde Forhath Llegamos relativamente rápido A Al bosque de argenteos Bueno chicos Estamos ya por aquí He venido desde Desde Forhath He hecho He cortado el vídeo Para que no se hiciera tan largo Y para que vierais Para que no hubiere 10 minutos aquí de viaje He venido de Forhath Y os digo Desde por aquí He tomado un portal Porque los vuelos de esta zona Están cerca Pero bueno Nada casi igual He volado hasta aquí Al bosque de argenteos Todo lo veis en el mapa Por si queréis venir también Ese es el punto de misión Donde tenemos que Que conseguir las cosas Así que Vamos para allá Está cerca ya Está a las puertas de Gilneas Aquí lo veis En estado de Gilneas Y Y aquí abajo Conseguimos las cosas Vaya Aquí lo vamos a conseguir todo Bueno Hay mucha gente haciéndolo Por lo cual No sé Ponerme un poco en sigilo Para empezar a pegar O qué Hay que romper uno de los tochos Sí A estos hay que tirarles bombas Por lo menos a uno Toma ya Bombazo niño Vamos a coger esto Consigue las otras partes De la receta Químicos en la corona Y vuelve Con inspector Entonces Vamos a ir a por Vamos a hacer esta misión también Vamos a ir a buscar las cosas Vamos a matar a este He empezado más el combo Me aguantan eh Con todo nivel bajo Me cuesta Me cuesta No tengo un equipo además ¿Por qué no lo ha matado? Ese hijo de puta Lo ha cogido alguien tío Cuantitos sean Vale No sé por qué me he metido aquí Pero bueno Vamos Pega, pega Me van a rentar estas petardas ¿Eh? Acaba con ella Eso me pasa por venirme a hacerlo Con personajes de nivel bajo Vamos por ahí Es que lo genero mucha Estoy ganando muchos puntos Bien Creo que tiene el picaro al final Y como ya os digo Me lo tengo en nivel bajo Pues me cuesta Vamos a ver si consigo Las cosas primero Este es de la horda Muy cabrón Vale Están aquí los planes Están debajo de estos Encima No te ayudan ni de coña También seguro que no me ayudan Están ahí debajo Están arriba Están abajo Están abajo Están ahí abajo Niño ¿Veis que están debajo de tanto? A ver Voy a recogerlos Vale Vamos a matar a este A este sí que le mato Es un enano además Que está aquí con nosotros Perfecto Bueno Tenemos unos planes ya Me voy a matar unos cuantos de esos Pero No es lo que hay Tengo que seleccionar bien mis combates ¿Eh? Que si no la lío ¿Los otros planes están aquí? No los veo ¿Están por esta zona? Pero están dentro ¿no? Deberían de estar dentro Sí Van a estar aquí arriba Es que no recuerdo ya Este me va a petar ¿no? Vale, vale Vamos Toma hostia Genial Uno menos Planes, planes, planes Aquí Debería comer algo ¿Eh? Voy a hacer que coma un poco Tengo por aquí unos fileticos Y ahora continuamos cogiendo cositas Nos queda un fragmento de los planes esos O de la receta mejor dicho No sé por qué estoy dándole planes Vale, vamos a irnos por aquí Dejarse a un porrazo Porque podría matarla Que necesito hacerme cosas Para la misión Vamos a ir a por los otros también Voy a empezar a matar a esta gente Que como hay de la li también haciéndolos Pues me cuentan igual Vale, vamos a por aquellos planes O la receta, coño No creo que es fragmento Vamos a dar a este ¿Vamos a poner alubio? ¿No sé que yo aquí hay gente? Ven Me ayude ese guerrerito Espera, espera Ven aquí colega Me va a salir muy bien Vale Voy a ir haciendo esto Con él Ah, no tengo tiempo Bueno, ya me he hecho los doce Con lo cual nos ha venido muy bien Así que yo me pongo ya el sigilo ¿Qué pasa? Soy un pícaro Y me llevo esto Pues nada, misión completa Vámonos Vámonos de aquí Voy a tirar de piedra a la ciudadela Están todas hechas, ¿verdad? Y hay que ir a entregar la salienta tormenta Ya lo digo Como nos tiene 110 Pues al fin y al cabo De todas las cadenas Que hemos estado haciendo Me gusta bastante quitarme la montura Ahora, ¿no? Así como que tardo menos en bajar Vamos a hablar con él Aplastar la corona Buen trabajo, chica Te mereces un regalito Y mira, vuelve mañana Si tienes tiempo Quizás tenga un trabajito para mí Como habéis visto es diaria Con lo cual Se puede repetir Y puedes conseguir más pruebas de amor Para comprar Los juguetes Y las cosas del evento Me van usando el logro amor peligroso Seguir la receta Ajá Con esto podemos empezar Y enseñar un antídoto Para este expreso del viaje Gracias por traer el melón Muy bien Hay más diarias Esto es para hacer Hay que hacer un collar, ¿no? De talismanes O una pulsera de talismanes Sí, una pulsera de talismanes Y darse el anduin Y esto es para lanzar Muestras de chocolate a personas Voy a hacer esta Las pulseras es más coñazo Porque tienes que comprarte ¿Dónde está? Tienes que comprar ¿Dónde es? A ver Hay que comprar unas cosas que te venden Que te da Esto de aquí Me gustaría obtener un juego De coleccionista de animales preciosos Con esto los minions de tu nivel Los esbirros Los bichos Vamos, los adds Los mobs Los malos Los personajes que matas Te dan Te dan talismanes Y puedes hacer la pulsera Y completas las misiones estas ¿No? Pero bueno Ya os digo O sea no me interesa Voy a hacerla ¿What? ¿Listo? ¿Nago mecánico? Toma Estas no me interesan Que es más pesado Voy a hacer esta Los bombardeos de bombones Vamos a tirar la gente de bombones Y ya está Y la entregamos Y ganamos cositas ¿Lo puedo hacerle eso a este? Pues a ti sí, ¿no? Vale, esta también Tío, deja el nabo De los cojones Que te ha hecho el puto nabo Estás apirado Ala, voy para dentro Hay gente aquí Sí, ¿verdad? Eh, lo tienen todos Me cago en mi padre ¿Está? Esta no lo tiene Toma Para ti Tú tampoco, ¿verdad? Pues toma Para ti más muestras ¿La guarda tampoco? Para la guarda Para este también Me quedan dos A la humana esta Para ti Y para esta Que está aquí Sentada Como si no fuera con ella ¿Vale? Pues nada Vamos a entregarla Que nos den Las pruebas de amor Y dejamos por aquí chicos Hemos hecho misiones de San Valentín Hemos conseguido algún logro Con este personaje Lo he tenido con otros Pero bueno Con este no El de amor peligroso Ayuda al cartel bomba Por detener con plot Y el amor duele Y ya habéis visto ¿No? Un poquito de De este evento De De San Valentín Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si lo podéis saber con like Podéis comentar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chao